De nueva cuenta, Veracruz recibirá ajedrecistas internacionales en el segundo campeonato nacional de ajedrez Mi Veracruz, que se realizará del 25 al 28 de abril en el Museo Caná de Jalapa. Deportistas internacionales provenientes de cinco países participarán junto a los talentos veracruzanos. Se trata del torneo con mayor crecimiento en todo el país y en Latinoamérica, aseguró el presidente de la Asociación de Ajedrecistas, quien agradeció el apoyo de las autoridades estatales para este deporte. El campeonato Mi Veracruz cuenta con el aval de la Federación Internacional de Ajedrez y se perfila como un patrimonio más del Estado. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.